Hola amigos, me vienes a mi canal ¿Qué tal? ¿Sais? Hoy les voy a estar hablando sobre los temas que quiero comerse con ustedes sobre mi canal de YouTube Los siguientes temas que voy a estar hablando es que yo voy a hacer videos de gameplays en mi canal y voy a estar jugando juegos de Android y hoy, próximamente estaré haciendo algo más estaré apuntando más sobre videojuegos, controles, etc. y mucho más y estaré también hablando sobre diferentes temas más que personalmente estaré hablando y el mismo tema que voy a estar hablando de este videojuego y el número 512579 es sobre... este... sobre... gameplay de videojuegos y eso hicieron a... Blogs y Coyotes en Channel que están hablando sobre videojuegos y deporte bueno, jugadores, comunidades, etc. y... y... no se olviden suscribirse a... 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 y a... y a... 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 de... a... a... y... ah... 脍... y rey pero nada, amigos los quiero darles e especialmente a ustedes y muchas gracias para los 20 suscriptores de Android muy gracias por todo su apoyo pario ¿No saben que no se han suscrito todavía? Espero que se suscrito, pero anyway guys nos vemos y hablamos después y nos vemos hasta el próximo video de sus vloggames bye bye